¡Filosofo vs. My Love! ¿Crees que puedes representar tu ciudad? Obvio que puedo, y más que es en Hip-Hop, porque esto es Perey Rap. Vinimos para mostrarles que aquí hay freestyle de calidad. ¿Y qué freestyle de calidad según tu zona? El que siempre impresiona, el Hip-Hop que los detona, el que hace que se quemen los koalas que habitan el Amazonas. ¿Cuál es tu primera impresión en FMS? Que no todo es como lo parece, que hay que convencer al público antes que a los jueces. Y darles en la cara si es que hacerlo le apetece. ¿Por qué tu rival es demasiado malo? Él es demasiado malo, y tienes razón mi hermano, porque ya sabemos que al fuego por sus socios no metería las manos. ¿Y es que Filosofo en verdad podría ganarte? La verdad no, y menos en el parque, menos Primo si va a ir a respetarles. Eso no se hace, me toca enseñarles. ¡Mailan! ¿Qué tanto confías en ti? Demasiado, y más si es en Free, porque de la plaza salí, y la plaza hizo que proba la tarifa que me convierte en un king. ¡Cambio! Todos, la mano al aire. Y las preguntas, ¿quién las hace yo mismo? ¿Cómo? ¿Quién? La mano al aire. Ahora responde Filosofo en 3, 2, 1. ¿Por qué crees que puedes matar a tu rival? Porque mi rival no es bastante espectacular, y yo tengo un nivel que es demencial, tanto que puedo romper tus partes en una instrumental. ¿Crees que podría ganar leyendo en el parque? En la plaza y en cualquier parte. En la casa y también en la calle. Y si quieres, organizala en el patio de tu madre. ¡Ay! Filo, ¿qué piensas del freestyle pereirano? Que son buenos y que hay muchos hermanos, pero los tienen contaminados gusanos que tiran minutos enteros, que traen desde la mano. ¡Oh, oh, oh! Dime Filo, ¿a quiénes representas? A la gente que en verdad jumentan el colo, el iron y los 90. La gente de verdad, no los niños que se inventan. ¡Ay! ¿Qué opinas del freestyle del under? Que habemos muy buen representante. Que estamos los viejos y están los niños del parque. Y que te falta calle en la que vengo a enseñarte. Última. ¿Qué tienes pa' decirle a Soledad? Que allá es que hay igual la mondá. Que Soledad es mi carra, mi vacío es de verdad. Pero estoy en Pereira y vengo a representar. ¡Chile! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Se acabó la energía o qué? Por aquí estamos más que ready. Yeah. Acuérdense que el freestyle es energía. Ustedes nos dan energía, nosotros les devolvemos lo mismo, muchachos. ¿Quieren minutos? ¿Quieren minutos? Por favor. Allá también. Allá también. Todos. Todos. Cuando quieras filo. Todos. Yeah. Todo el mundo con las manos en el aire. Viene filo. Se lo damos en... 3, 2, 1. Let's go. Fracasado. Si tengo flow diverso en los paliados. Te enseño cómo se hacen las bases en los pesados. Mira la experiencia que yo te he demostrado. Si Dan te demuestra por qué James va banqueado. Porque esa es la expresión de ustedes. Hay una cosa que muchas personas quieren. Y es que me ganan en medio del ADN. Pueden quererlo todos, pero no tu level. ¡Ay! Te las escribes tarado. Igual que tu hermano. Te gané a ti, a Le Matuni y a todos he pafiado. Yo soy el padre que tanto les ha faltado. ¡Oh, oh, oh! ¡Maricón! Porque te gano en la instrumental. Te estoy demostrando que tengo IQ mental. Mylan yo soy tu padre y eso nunca va a cambiar. Lo tienes que recordar y te voy a ganar. Mírame a los ojos, te puedo atemorizar. Y si te convierto en piedra solo cuando hago mi rap. Es porque la piedra debe de dejar de fumar. Es un mensaje indirecto de un cerebro correcto. De una persona con arte, persona con dialecto. Yo soy el mejor de Colombia en este momento. Si quieren se lo digo a todos y también el resto. Ella un matafoca, es porque le toca. Vengo pa' rapearle, partile la boca. Habla de la piedra esta loca. El John Cena nunca puede contra la roca. ¡Ay no! ¿Qué contaba? Diz que que yo me las preparaba. Diz que que yo me las pensaba. Y la rima de la coca con Balleste fue muy improvisada. ¡Oh, oh, oh! Esta fue muy improvisada. Pues esta salió de la nada. Él es Román porque está inventando. ¿Cómo? Ya entiendo lo de filósofo. Es muy bueno pensando. ¡Oh! Es muy bueno pensando. Y ahora le hace gestos porque sabe que ya le estoy ganando. Estoy dándole en el mambo. Ellos primos están nerviosos. ¿Qué te está pasando? ¡Ay! No. Tengo un estilo hardcore. Él es mis padres. ¿Qué le pasa? Él es mis padres en las plazas. Pero es que ahora los hijos les enseñan a los padres de la casa. ¡Ultima! Ahora ya les enseñaron Les ha cantado todo el estilo Porque sabe que es re malo Le gano, re vano Su cara, sus manos Para que entienda Que pa' ahí siempre es marrano Chiezo Parece que se les olvidó Que hay que hacer cuando yo digo tiempo Chiezo Gracias mi banda, vea Aquí los MCs van a subir el nivel Me quito las gafas Pa' ver que ustedes lo hagan también No una mano, las dos Allá está el fondo El socio que está por allá arriba Trepado también ¿Será que vamos a saltar o qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Eh, 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 eh Ya viene Maylan Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Bien, niño, rapeando pa' que lo parta Tengo un estilo que sabe que suena como el de Esparta Es yo carnal, no lo podía hacer mi hermano Porque esto le encanta Rapee bien Tómeselo con calma Que esos tres puntos no me suman Pero a usted sí le hacen falta Entonces va Relájense que vengo Pectándoles duro por si es freestyle Con cuidado primo que hay Lo avispan por ahí Le doy una clase a mi pai Por respuesta con ingenio Con skill y con punchline Para que entienda Ahora si así Parece el emoji que saca el dedo con las gafitas Pa' explicar a un wannabe Si, ahora si así El incoherente Ya tiene la cara Tiene el cuerpo Tiene la mente Tiene los dientes May, may Sabe que ya el de ti Maricona Tengo el estilo maní Que lo impresiona Yo quería el del estilo Al del flow que los detona Yo quería el de los chistes No hace chiste de persona Esto es baila en la careta Neta Sabe que tengo un estilo aleta Ese manito la meta Lo mandé En pedazos En su maleta Porque es que yo soy de Pereira Y Pereira se respeta Maricona Hey yo Hey yo Doy Tómale estilo menor Quiero hacerlo Pero no lo logró Le voy a meter El puño en el mentón Pa' que le quede lo de filósofo Por lo de pensador Ya, ya, ya Viene el pensador con este plus Sabe que suena Porque queda lo mejor Cada vez viene el referente Si le enseño con mi traza Sabe que es lo más brutal Por eso sabe que yo soy elocuente Le da un minuto libre Y sube el nivel de repente Tú necesitas tres puntos Perra Pero en el vientre Por un cuchillo metido Por favor tiene matices Tú puedes ganarme la batalla Con escrita y con cicatrices Pero el reflejo de tu espejo Te va a gritar ¿Qué hice? ¿Qué hice con mi carrera? Todo el mundo tenía fe Y me esperaba afuera Y yo me quedé Cuando respeto pa' Pereira Pero el respeto pa' tu cuerpo ¿Cuándo? Última ¿Cuándo, maricón? ¿Cuándo el respeto a la vieja que te crió? ¿Cuándo el respeto a tu papá que te enseñó? Un día él le dijo ¡Hijo, la droga o yo! ¡Chivo, la droga o yo! Más fuerte el ruido Más fuerte el aplauso ¡Banda! Gracias Pereira Espectacular Tremendos minutos Minutos de lujo Filósofo Maylan Round Deluxe 3 2 1 Go No sé quién te dijo que vas ganando Porque honestamente vas perdiendo Pero Pues bueno Cuando uno es novato Siempre cree que gana Yo pasé por esa etapa Lo entiendo Pero yo soy de esas personas Que siempre que rapeo Con la mente en blanco Sorprendo ¿Sabes qué me hace sentir orgulloso Así pierda? ¿Qué? Que mi nivel freestyleando Es el de ustedes escribiendo ¡Oh, shit! El que más se las escribe Ya veo preocupado a este pato Está diciendo ¡Ay! Me va a tragar el formato ¡Ay! Me va a ganar el novato Y yo preocupado porque no se me ensucien los zapatos ¡Ja, ja, ja! Que se me ensucien los zapatos, payaso Mira Te voy a explicar algo malparida ¿Qué? Voy a darte una lección de vida Porque yo fui calle Fui barrio Fui ladrón Y fui homicida Y no tienes que preocuparte de zapatos Si hace falta la comida ¡Oh, shit! Pero si hace falta la comida Póngase los huevos Para que falte la comida Pero no el valor Y luego va Alimenta la casa Que esa fue la enseñanza Que le faltó Él dice Yo fui sicario Yo fui malvado Yo fui matón Es que cualquiera coge un arma Pero cualquiera un libro no ¡Oh! Cualquiera un libro no Es el bailar de la puta casa Vamos Se lo damos ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Que me fugan los huevos Dicen el sonido Toda la gente sabe Que tengo los huevos puestos Y que siempre he respondido Que no respondo Por la comida malparido He respondido Hasta por la tuya ¿Ven lo que me he convertido? ¿Qué está diciendo este Malparido? Si sabe que lo jodo Yo hermano Tengo un rapeo Que sabe que no lo tienen todos Habla de los huevos Este bobo Este gato Le faltan las botas Por los huevos de oro La puta propone huevos Y responde huevos Y es verdad Pero por favor Eso es de referente Ya te diste cuenta Que la respuesta La tenía en la mente Que hasta trajo a la novia Pa' ver Si sacaba un puente ¿Eso qué tiene que ver? Manito Malparida Si en la tarima me dijo Esta lindia Esa nina Real Y yo le dije Claro que sí Por algo es la novia mía ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es la novia ya ha pasado Eres bonita Es lo que he notado Mucho respeto Para la dama Que tengo En los improvisados Pero eres brutica Tienes un droguito al lado ¡No soy drogo, parcero! Él también se droga Se da los bases Y es un yerbatero Yo estoy con mi hembra Y es porque la quiero Porque yo soy un gángster Pero caballero ¡Ay! Él es un gángster Pero caballero Es lo que Vamos Y lo Se los buscan Y es más ¡Let's go! Él es un gángster Un gángster del lenguaje Aquí Es el mejor Es el más grande personaje Porque en la tarima Todos somos los dueños Del viaje Pero aquí en tarima No cuentas Lo que hacen En los viajes ¡Ay! ¡Ay! Se trapó Que pesar del filo Que se equivocó De los tres puntos Que me habló Son los mismos tres puntos Que me fumé Y son los tres puntos Que ya perdió ¡Ay! Que ya perdió Por favor mal marido Pero yo cobro Y me quedo feliz conmigo Pero cuando tu madre Te pregunte ¿Qué has hecho hijo? Lo que vas a contestar Serán tres puntos suspensivos Tres puntos suspensivos Y es real Yo soy la incógnita De la exclamación superficial ¿Cómo? Él dice que cobra Pues genial Yo no cobro Y aún así Me voy contento igual ¡Ay! Incógnita de la exclamación superficial ¿Cuándo han visto a él Decir eso en la instrumental? Tú no tienes Hicometal en la ruta Porque cada que rapea Es un signo de pregunta Última Es un signo de pregunta maricón Pero la pregunta No tiene contestación Porque si pones Cuidado Nadie tiene la razón Y el que responde es El que afirma la cuestión ¡Chieeeel! ¡Boo! ¡Banda! ¡Nos acompañan todos! ¡Desde cinco! ¡Cuatro! ¡Ey! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y se la lleva My Love! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Banda! 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 Gracias.